Durante 19 años hemos celebrado en nuestra parroquia el Día de las Madres. Agradezco la bendición de Dios, el apoyo de mi familia y el respaldo de nuestros colaboradores para honrar ese ser tan especial y único. Felicidades, mamá. Yo recuerdo, madre mía, tus cuidados y cariños en los días de mi niñez. ¡Gracias!